No, aquí yo la de... Si me das tu corazón Sabiendo lo que soy Serás tu sonrisa entera Con caritas, con tristeza Serás tu corazón La ilusión de tus estrellas Serás aquella tránsula No, aquí yo la de... No, aquí yo la de... No, aquí yo la de... Si me das tu corazón Toma, toma, toma Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón No, aquí yo la de... No, aquí yo la de...